Hola, Colli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, querido. Buen día, Martín. Buen día para todos. Y buen jueves. Buen previernes. De a poquito se empieza a sentir el fin de... Pero muy de a poquito. Ya está. Ya es el fin de semana, Colli, ¿eh? Mirá el día. Salió el sol. Vengo mal... Vengo durmiendo mal. ¿Por qué digo salió el sol si nunca se fue? El sol estaba medio groca. Como que vengo durmiendo mal y viene encostando un poquito. Viste que te cuesta un toque más. No tengo sueño, pero me da bronca que me cueste dormir. Generalmente no pasa. Pero bueno, bien, bien. Ya jueves... ¿Tenés problemas con el sueño? Sí, estoy dando mucha vuelta. A ver, pero pará. Yo que no puedo dormir me compré zapatillas con él. No, no. Vos lo que tenés es una gran posición económica. La gente cuando no puede dormir cuenta ovejas. Vos cuando no podés dormir te compras zapas, te compras auto. Pará, vamos punto a punto. Sí. Punto a punto. En líneas generales, el colidio es un tipo que se levanta cada día a qué hora, digo, durante la semana. Semana laboral y demás. Ocho, ocho menos chirolitas. Ocho menos chirolitas. Siempre el alarma ponele tiene que estar 7.54, 7.58. No me metas un 7.57 porque me quedo durmiendo. No me metas números impares porque me quedo así. Bien, bien. Ya vamos a estar después con Charly que nos envía un dato ahí. A ver, como esto es bien tu alarma, perdóname. Mi alarma, por ejemplo, hoy estaba 7.56. No, me asusté en mirar el mensaje porque me decía que están reenviando y yo acabo de reenviar algo a un lugar que no tendría que haberlo enviado. A un grupo. Acabo de mandar una factura que tenía que cobrar un grupo. Por suerte, un integrante del grupo me dice, che, Tincho, fíjate que estás mandando esto a cualquier lado. Qué peligroso que sea con estas cosas. Sí, muy peligroso. Pero por suerte, en ese grupo, habíamos quedado dos personas. Acá me dan una solución. Ah, perdón, qué bueno que se encontró. Habíamos quedado dos personas, pero después, sobre este tema te voy a contar una cosa. Antes de ir a la solución, ¿el colidio a qué hora se levanta? Ocho, redondimos en las ocho de la mañana. El colidio se levanta ocho de la mañana. No soy madrugador, claramente, pero bueno. Bien, ¿a qué hora? El colidio de trabajo es así. Exactamente, bueno. Después entra una cosa y la otra, el colidio completa. Ponele unas ocho horas de trabajo. Ponele, le dirá. Sí, poné, tendríamos, no estoy marcando tarjeta. Cuando marquemos tarjeta, después vemos cuándo, a lo mejor trabaja más, que a lo mejor trabaja menos. Vamos a, ahora vamos a poner el tarjetero a fin de mes. Escuchame una cosita, bueno, te vas a ponerle 19 y 10, te vas de acá. Sí, 19 y 5. 19 y 5 te vas de acá. Depende si hay pase con Julio y no, me quedo dos minutitos más. Sí, exactamente. 18 y 59 el tiempo se está yendo, ponele. Ya está, su mente está en otro lado. Jamás, eso sí, pero jamás me voy antes de la siguiente. Muy bien el colidio. ¿Por qué te había un compañero de trabajo que hacía eso en la época? No, le mando un saludo grande. Que te llegaba a cinco tardes y se iba a cinco antes. Le mando un saludo grande, cómo te quiero, Dani. A ver, y a partir de ahí, ¿qué digo? Vas al gym, vas a correr. No le vamos a mentir a la gente. Vas a una práctica deportiva. Siempre salgo. Tenés clase de Zumba, te estoy tirando propuestas. Paso a tomar dos mates de mi mamá. Eso siempre. Qué lindo, gente. Salgo a las 7, paso un rato ahí por la huerta del abuelo, San Martín 78, y me tomo un par de mates. Hablamos un poquito al... Le comés un durazno blanco. Tuve una heladera que me tengo que entrar porque yo tiré, está muy bueno. Hablamos un poquito ahí del día, de alguna boludez. Hacé balance con mami, sería. Claro, ellos están escuchando radio muy porque escuchan en un programa de la tarde. ¿A la mañana no nos escuchan? Sí, también, obviamente. Le mandamos un beso grande. Y después ya me ven para calle y veo si cocino algo, si encargo algo, porque no siempre tengo ganas de cocinar. Bien, o sea, vos a las 20 te fuiste de tu mamá, ponele. Sí, 19.30, 19.40. Un poquito está de marido, o sea que tienen poco para contar. Tienen poco para contar. Ellos están en la verdería, no puedo tampoco. Y en vez de ser la hora pico de ellos. No puede molestar antes, tanto, digo. Y para ellos es la hora pico, digo. Y la gente sale de trabajar, así como paso yo a tomar mate, la gente pasa a comprar. Claro, exactamente. ¿Y qué prefieren? Vender. La gente que pasa a comprar, vende que yo. Seguramente, y hacen muy bien. Y es entendible. Te vas a las 20, 19.35, estás en tu casa. Puede algún día surgir así, como inesperadamente salir a caminar. Raro. Muy inesperadamente. Uno cada 90. O sea que raro, lo descartamos. Uno cada 15. Uno cada 15. ¿15? Sí, 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 es que sí. Pensalo bien. Sí, sí, sí. En los últimos 90 días, ¿cuántas veces fuiste a caminar? Y habré ido... No mienta. No me mienta. No habré ido cuatro... Generalmente salgo a veces los lunes. ¿Cuatro o cinco veces habré ido? De verdad, de verdad, de verdad. Un lunes por semana. Dos veces por B. Sería dos veces por B. Está bien eso. Dos veces por B el tipo va a caminar. Una horita de caminata. Sí, por ahí. Volvés 20... Una horita que... Una hora de 7 kilómetros porque metí... Bueno, pero volvés 20 o 45. Más o menos. Ahí ya tenés que hacer la comida. Ahí ya está, está jugado. Tenés que pedirte algo. Mirá, este siempre lo hacía. Ah, tenés que pedirte algo. Sí, depende. A lo mejor tengo algo para hacer. Si no, tengo que ir a comprar lo que haya abierto a esa hora. Sí. Que es poco. Ya nueve de la noche. Sí. Y si no, me encargará algo. Ponemos ya Telefe para esperar a la hermano. Ah, yo pensé que miraba Canal 1. O si hay algún partido. Pensé que miraba Canal 1. Claro, porque a ustedes le pagan en Canal 1. Yo a Canal 1 lo miro en el celu. Ah, está muy bien. Está muy bien. Entonces tengo el celu en Canal 1. Depende, porque a mí no me gusta ver Pánel 1 en deportes. No me gusta verme. Si es miércoles, lo sacamos. Bien. Raro todo. Qué raro eso. Es mucha plaga que no le gusta verse. A mí no me gusta verme. Me da... Te da cringe. Claro, te da siempre bien. Virginia Guadalupe. Pero cringe sería como vergüenza ajena. Así que sería... Una vergüenza propia. Claro, un autocringe. Un autocringe. Esa es que... Bueno, está planteado mi vida. Y empezás a mirar tele hasta las 2 de la mañana. No. No, no. Porque... Bueno, generalmente por ahí o como con algún amigo. O después de comer, no sé, tomo un helado. O alguna, alguna así. Cirundiás. No es que así haces noche, noche. Esa es que me gusta. A veces así. Che, mandá un mensajito. Che, hacemos un algo. Ponle, tomo un helado. Tomo un café o no. Helado. El café ni en pedo con el calor que hace. Café no. Me tomé un café esta mañana y casi me descompongo. Sí. Pero en invierno reba un cafecito, un algo dulce. Sí, me gusta. Bien. El tema es después, que yo me acuesto. Yo a lo mejor, bueno, en algún momento de ir al medio, me baño obviamente. Sí. Si no queda como medio sucio. Sí. Y ahí es cuando me acuesto y llega el problema, porque esto... Pero, pará, no, no. Hay algo que vos no pensaste. Vos estás durmiendo siesta. Vos te levantás a las 8 y estás durmiendo siesta. Siempre, siempre. Bueno, ya metiste dos horas de siesta. Porque llegas muy dormido acá a las 5 de la tarde. No, no, no. A las 5 de la tarde ten los ojos más en la cama que en la vida. Me voy a las 2, ponele. Le doy algo. Dos. Pero unimos en las 2. Voy a comer de mi vieja, porque también voy todos los mediodías de mami a comer. Claro. Ahora mami le tomo un presupuesto. Sí. Entre que llegué a mi casa son cerca de las 3. Y ya después, en 4 y media, me despierto. Un horita y media de siesta por día. Horita y media de siesta. Bueno, prácticamente dormís más que un sereno, ponele. Dormís más que un sereno. El sereno duerme menos que vos. Pero escuché lo que te voy a decir. 4 y 26 me despierto para venir a las 5. Bueno, pero vos comes, salís de joda, tomás un helado, qué sé yo, volvés a las 12 de la noche. Sí, 12, 12 y media. Y cuando volvés a agarrar el celular y te vas a la cama con el celular. Exactamente. Me lavo los dientes. Es un tipo que está cierto. Me acuesto. Y ahí es cuando me doy cuenta y miro la hora y son las 2 menos cuarto de la mañana. Ah, una locura. Pero no es ese. Porque me duermo. Lo último ahí estoy boludeando, no te das cuenta. TikTok, Instagram, Twitter. Me duermo enseguida y estas últimas noches lo que me viene pasando es que doy vuelta, doy vuelta, doy vuelta, doy vuelta. Me despierto un rato, me duermo. No, no, no. Como que tengo el sueño muy liviano estas últimas noches. Que generalmente no pasa. Por lo menos algo liviano tengo. Es del lado positivo. El resto está bastante pesadito todo. Sí. Pero, no sé, me vengo despertando desde la nada, doy vuelta, saco, me despierto y tengo la muada tirada en un lado del piso, la sábana tirada del otro lado. Todo sacado de la cama, un desastre. No sé qué estoy haciendo, un desastre para dormir. Y bueno, básicamente eso. Después me duermo el último tramito. Sí. Me duermo bien, pero en el medio ahí es como que hay un problema en el medio que no sé, no quiero llegar a la pastillita. Bueno, yo le decía el otro día a Juli, yo hace, ponele, años que no duermo ocho horas por día. O sea, que no duermo un día ocho horas. Años, añares que no duermo ocho horas un día. Sí, yo las estoy durmiendo. Si contamos las siestas, las estoy durmiendo. Claro, yo no, añares que no duermo eso. En la época dormía ocho horas de corrido en la noche, digamos. Bueno, pero te voy a dar un buen, te voy a dar algunos tips. Ya, bueno. Te voy a dar algunos tips de descanso. ¿Qué consejo que me dio un amigo? ¿Qué consejo te dio un amigo en el 15, cuando el 35, 0, 95 le escriben al coli y qué le dicen para descansar bien? No, no es para descansar bien, es que ya que no puedo dormir, si no podés dormir el sábado salimos fuerte, me dicen. Upa, ¿quién es? ¿Un degenerado? No, voy a preservar su identidad. ¿Va a preservar la identidad un tipo que te quiere llevar? Bueno, es una buena... Por un mal camino de la noche. Ya que no te podés dormir, no es una mala invitación para nada, así que seguramente... El fin de semana no importa si no va a dormir, el fin de semana va a la luna. Claro, ahí se produce. En el 15, 4, 35, 0, 95, si nos podés dar algunos tips también de cómo haces vos, si dormís mucho, si dormís poco y demás, o cómo te cuesta, si tenés el complejo, el problemita del coli. Si dormís siesta. Si dormís siesta, nos lo podés comunicar y ya empezás a jugar también por los premios que tendremos hoy. Y además de los dolchizas, qué rico para un dolchiza hoy. Vani, caco, qué rico para un dolchiza. No estoy diciendo eso para que me traigan, no, no, porque me estoy cuidando. Me cuidan en la mañana, en el frío que estoy cuidando. Escuchame una cosita. Te voy a dar algunos consejos, algunos tips. Una buena noche de sueño, Colidio. Escuchá lo que te voy a decir, una buena noche de sueño. ¿Sabés cuándo comienza? ¿Cuándo te dormís? En la tarde, una buena noche de sueño, comienza en la tarde. Presten atención oyentes. Es por eso que lo que te decimos es que deberías mantenerte alejado de lo que es la cafeína lo máximo posible después de la tarde, ponele. Tratar de alejarse un poco de la cafeína después de la tarde. Bueno, hay un tip, no un tip, un punto importante ahí. Sí. Y es que ponele, no sé, si como algo que digo, no sé, por la noche y se empanadas de arroja. No, sos un animal. ¿Qué te vas a dormir? No, bueno. Tome doscientas empanadas, te tomás con dos porrones, ¿qué te vas a dormir? No, 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 porque estoy bajo plumes todavía. Te tomás cuatro litros de Coca-Cola, ¿qué te vas a dormir? Ese es el tema. Es imposible. Bueno, pero vos decís... Vas a comer algo que es rico, que elaboraste todo el día y que encima llegaste a trabajar y te pusiste a elaborar. Decí que te lo merezco. Me merezco una coquita fresca. Decí que te lo merezco. Pero es cero, es la algo. Es horrible, es cero. Bueno, escuché una cosa. Ya voy a llegar a ese punto. Tenés que tratar de alejarte un poquito de la noche, el café, el té, incluso, ¿sabés hasta qué te diría? ¿Qué? El té. El chocolate. No soy tan chocolatero. No. No. O sea, en invierno un poco más. Pero ahora sí soy muy del helado, por ejemplo. Bueno, otra cosita que te quiero decir, un dato importante. A ver. La cafeína. Sí. La cafeína puede permanecer en tu cuerpo, ¿sabés cuántas horas? Increíble. ¿Cuántas horas? Hasta 14 horas. ¿Es la cafeína esto? Tiempo suficiente como para interrumpir, justamente, un buen descanso. Es lo que dicen algunos aviondos en la materia. Otro tema. Muchos dicen, ¿viste? Que somos lo que comemos y lo que tomamos, ¿no es cierto? Comer y beber ligeramente. Vos sos un tipo muy, muy glotón. No me gusta que hablemos de mí. Lo que te tengo que decir es, tenés que evitar las comidas pesadas. Te clavaste a la noche. ¿Se hay empanadas árabes? ¿Nueve? Ocho empanadas árabes. Más cerquita. Nueve empanadas. No, no, porque son impares nueve. Bien, te clavaste ocho empanadas árabes. Todo ese exceso de líquido que tiene que ver con la gaseosa y demás. Las hago chiquitas las empanadas árabes, no las hago grandes, son empanaditas. Vos tenés que pensar que vos te clavaste ocho empanadas más la gaseosa. Ahora, tu cuerpo... Y casi me pido helado. Tu cuerpo tiene que trabajar horas extras para digerir todo. Bueno, si se la van, que es un cuerpo joven todavía. Tiene que trabajar un montón de horas. Que labure. Que incluso te inclusen las horas de sueño. Claro. Porque vos estás ahí, tendría que estar el cuerpo y te dice, che, ya me voy relajando. No, que la hora se acaba de clavar ocho empanadas. Bueno, el cuerpo tiene que agarrar la pala cuando ya tendría que estar agarrando el pijama. Pero por eso me va a ir a las dos de la mañana, para que tengas el tiempito ahí de laburo. Que acelere. Otro punto que vos no estás haciendo y que los especialistas lo recomiendan. No me gusta que hablemos tanto de mí. Dice, hay que tomarse... Hablemos de algún amigo. Hay que tomarse un tiempo para relajarse. Eso no lo estoy haciendo. Voy a tomar de cinco a siete. Pero esto, ¿qué dice? Es importante evitar. Tiempo de uso de pantallas. Claro. Mi tiempo de relajación. Computadoras, televisión y demás. Televisión o televisión de jajos. Ese tiempo, relajarlo para otra cosa, dice. Muchos dicen utilizar música, sonido de la naturaleza, que no sería malo. Loer. Tomar un baño caliente antes de acostarse, también puede ayudarte, como para decir, ah, ya estoy, estoy más relajado, bueno, comí más livianito. Porque es una secuencia para llegar ahí. Una distancia que te venda en baño caliente con estos días. Otro punto que es importantísimo, porque no es solamente qué comemos y qué tomamos y qué hacemos, sino cuál es el sitio donde estamos. Tenés que hacerlo en tu lugar de descanso. Vos descansás en tu habitación, ¿no es cierto? O en mi silloncito. Bueno. Tiene que ser un santuario del sueño, muchos le dicen. A la mierda. Es como que tiene que, viste, que vos decís, el santuario ponele. Bueno, en la iglesia maradoniana nosotros teníamos a Diego, a Doña Tota, a la capillita de Maradoniana y demás. Era nuestro santuario. ¿Puedo poner velas? Debe ser tu santuario del sueño. Tengo que poner velas. Tenés que tener libros. No soy una persona muy librera. Bueno, tratar de tener algún librito ahí. Tratar de no tener ropa arriba de la cama. No, bueno, la cama no. Bueno, tratar de no tener ropa, pilas de ropa arriba de la cama. Hay una silla destinada para eso. Muchos dicen que deberías retirar el televisor del cuarto. No lo tengo. Que no debería haber una computadora y otros aparatos electrónicos. El celular, lo más nocivo. Que a la hora de dormir, esto te van a llegar a que vos estés más tranquilo, conservar la oscuridad y hasta la temperatura es más agradable y fresca, dicen. Por lo que te calientas el celular en las manos, Coli. ¡Wow! Era un calefactor el celular. En definitiva es una rutina para ir llevando hasta que usted pueda conciliar el sueño. No, pero no se hacía algo bien. El telé no lo tengo en la pieza. No lo tenés. Importantísimo. Es una. Una bien quedada. Importantísimo. A ver, tú no tomas. Y después haces una rutina. Y que todos los días tratar de hacer ese implemento de rutina. Por lo menos ir dejando algunas cositas de lado e ir subiendo, realizando algunos otros tips. Que vos digas, che, esto me ayuda a estar mejor. Suponete, ¿a mí qué me pasa? A los fines de semana, yo el domingo, que a lo mejor chupetea, en la semana no tomo alcohol, pero el domingo a lo mejor que te tomaste un vinito, que te tomaste una cerveza, que seguramente comiste más pesado, la madrugada del lunes me cuesta horrores. La madrugada del lunes, sí. No voy a fusilar, me voy a levantar. Pero bueno, tranquila, bocha, como para decir, bueno, me relajo un poquitito más y la medicina está para eso, está para ayudarnos. Sí, pero no, si se puede evitar llegar a ese punto. No, vos no tenés, vos no tenés. 26 años y todo. No, con 26 años no tendrías que caer en eso. Y así mi colidio va a tener un sueño a usted más agradable. Pero lo que me parece agradable es que... Te lo dice alguien que duerme 5 horas por día. Estoy cada vez me pareció Bernardo de Neu, porque me dormí a las 12 y me desperté a las 5, hoy 5 en punto. ¿Qué hace a las 5 de la mañana? La estiraste a las 5 y media, a las 5 y media me levanté y me puse a leer. Totalmente de noche. A las 6 de la mañana fui a caminar. Bueno, por lo menos no molestáis, no haces ruidos. No, no, aparte duermen como los troncos a esa hora, por lo general. No, por eso. Me levanté, me hice un desayunito, me puse a levantar a los chicos. Papi se levantaba también a esa hora, o sea, levanta seguramente todavía y él prende la radio, corre a la silla, busca las cosas, hace ruidos. Que se vayan despertando. Claro, pero son las 6 de la mañana, entonces. Claro, y por los chicos ya tienen que... que vayan sabiendo que se viene. Que vayan sabiendo que se viene. Yo cuando vuelo ya tengo la radio más fuerte, que se yo, nos vamos informando y vamos cambiando a los chicos. Le ponemos el turrón, le ponemos el agua fresca. Yo después voy a ponerle mi arma suena pero no me levanto. Mi arma suena 3 veces y a la tercera uso un rato el celu, que se yo, me levanto. Bueno, yo en toda esta semana no tuve que poner, o sea, está siempre la alarma. Yo siempre me despierto antes, siempre me despierto antes. Qué pesado. Antes me despertaba antes de la 7, ahora me despierto antes de la 5.55. ¿5.55 tenés la alarma? 5.55. Para matar, todos los números en par. ¿5.55? Increíble. A mí no me afecta, colegio. A vos te afecta. Entrarme de esas cosas me alejan cada vez más de vos. En definitiva, venía durmiendo muy bien y estos últimos días se está tornando un tanto complicado. Bueno, yo te tiré algunos pies, colegio. Entre 3 y 5, ponele, se está complicando un poco. ¿Entre las 3 y las 5 de la mañana? Sí, ponele, como para ponerle un horario. No, ves, un gas, un gas que te quedó, comés mucho y te quedó ahí. Como los niños llaman. Al Coli le queda dando vueltos por ahí y eso te despierta. Y después cuando ya sale ya le damos hasta las 8. Exactamente. Hora 9, 31 minutos, ya empieza a hacer calor. Decime la mínima y la máxima de esta jornada, mi querido Gonzalo Daniel Colirio. Y de cuánto es la actual, que yo ya te digo que nos va a prender fuego la actual en el día de hoy. Que hace mucho calorcito, que estamos al borde de empezar a transpirar acá, Coli. Yo estoy transpirando. Ya empezamos a transpirar, ¿eh? La actual, la mínima primero. La mínima fue de 19. Todavía la mañana... Bien, yo fui a caminar con una remerita a mangas largas por las dudas. ¿Posta? Posta. Una manga es larga. Porque los otros días... Me da impresión una manga larga. Los otros días hizo 17 de mínima. Con 17 de mínima, vos venís que estás en tu casa con 24, 25, te cambian a tantos grados. Un cuadrito ya calienta el cuerpo, ya te querés meter la manga larga. No, no, volví así media remangadita. Me quedó tres cuartos. Térmica te pusiste. No, no tengo térmica. No tengo térmica. Ah, si no era para matarte. No, no tengo térmica. Me voy a comprar una hora... Son... Me voy a comprar una hora para cuando... Jamás me imaginé usando térmica hasta que me hizo falta en Bariloche y fue lo mejor que me pasó en la vida. Porque si no, no sé cómo... Me voy a pedir para estar a la tuya para ver cómo... Bueno, capaz que te vaya. Somos bastante parecidos físicamente. No, 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 no. ¿Ves? Tenemos el mismo físico precioso. Escuchame una cosita, Coli. La máxima de hoy, ¿cuánto va a ser? Bueno, la máxima de hoy va a ser de 37 grados. ¿La mínima fue de 19? La mínima fue de 19, la máxima de 37 y la actual ya es de 25. Ah, es tremendo. Bueno, venimos de días de 34, 35, pero térmicas de 36, 38. Sí. Así que si tenemos 37, tranquilamente la térmica va a estar rozando los 40 grados en la ciudad del Trébol y en la región. Sí. Y a modo de anticipo te digo que los próximos 1, 2, 3, 4, 5 días... Escuchen, oyentes. Por lo menos las máximas no van a bajar de 38. ¿De 38? El supuesto olivio que llega para el martes es una máxima de 35, así que tampoco es... No, es muchísimo, Coli. Y después te doy 4 días más de 34. Yo la verdad que ya me rindo. Abril dicen que va a ser calor también. Si es algo en contra mío, me hago team verano para que empiece frío, no sé. No, no. Algo tiene que pasar. Y tenés que cambiarle la cara... Si vos le sacás la lengua del verano, el verano te la va a devolver peor. No.